Saludos, hoy quiero explicarles lo que es el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Este es un impuesto que afecta productos como el arroz, el aceite, las salsas de tomate, los huevos, los refrescos, los suapes, los pamper, el café, el jabón de cuava, el ace y en general los productos de limpieza, el papel de baño también. El ITEVIS es una de las tantas formas en como nosotros los ciudadanos contribuimos con el Estado. Se paga ITEVIS en la fretería, en el colmado, en la farmacia. El dinero que se roba la corrupción no cae del cielo, sale de nuestros bolsillos, del fruto de nuestro trabajo. Es momento de que hagamos conciencia de que el dinero que manejan los funcionarios es el dinero de nosotros y por eso tenemos que exigir que sea bien manejado. Ayúdame a hacer conciencia sobre esto compartiendo este video. Un fuerte abrazo.